Ya empezamos. Evelyn, yo te quiero hacer una pregunta. Tú, ¿cómo llegas a ser bibliotecaria? Me gustaban mucho los libros. Me gustaba leer. Y creí que la biblioteca era un espacio donde podía yo desarrollarme como persona y poder estudiar muchas cosas que me gustaban. Me gustaban muchas cosas y no sabía qué elegir. Y pensé que la biblioteca era un buen lugar donde yo podía dedicarme a estudiar esas cosas. Me equivoqué porque no he podido estudiar esas disciplinas, pero he podido trabajar con ellas. Y eso ha sido mi gran descubrimiento. ¿Y cuándo decidiste tú que querías estudiar temas de biblioteca? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Con qué edad? Cuando salí del colegio. ¿Cuándo saliste? Sí. ¿Es vocacional? ¿Eh? ¿Vocacional? Vocacional, creo que no sabía, estaba desorientada y no sabía, descubría ni que ser bibliotecario la maravilla que es trabajar en la biblioteca, con los libros, con las personas. ¿Y ahora estás satisfecha de haber elegido? Muy contenta, muy contenta y sobre todo por poder ofrecer a otros un acceso a la educación, a la información, en un país donde no necesariamente esto es fácil. Y siento como directora de la Biblioteca de la Universidad Católica una gran responsabilidad en esa tarea. Muy bien, gracias.